Gracias a todas las madres espirituales. Continuamos nuestra preparación para la fiesta de Pentecostés con el texto de San Cirilo de Jerusalén que se titula El Agua del Espíritu Santo y dice así Llega mansa y suavemente se le experimenta como finísima fragancia su yugo no puede ser más ligero fulgurantes rayos de luz y de conocimiento anuncian su venida se acerca con los sentimientos entrañables de un auténtico protector pues viene a salvar, a sanar, a enseñar a aconsejar, a fortalecer a consolar, a iluminar el alma primero de quien la recibe luego mediante éste las de los demás Es un texto profundo que hace ver como cuando viene el Espíritu Santo el yugo es suave y ligero porque el Espíritu Santo es la presencia del amor el amor que une a Dios Padre y a Dios Hijo y que nos une también entre nosotros es quien crea esa comunión esa unidad esa fusión y es ahí donde viene a salvar, sanar, enseñar, consolar porque es así la acción del Espíritu Santo es una acción suave que susurra, ligera que va penetrando también en nuestro interior y que nos va transformando en el rostro de Cristo en ser cada día más cristianos El texto continúa Así como quien antes se movía en tinieblas al contemplar y recibir la luz del sol en sus ojos corporales es capaz de ver claramente lo que poco antes no podía ver de este modo el que se ha hecho digno del don del Espíritu Santo es iluminado en su alma y elevado sobrenaturalmente llega a percibir lo que antes ignoraba Me gustaría poner un ejemplo muchas veces en nuestra vida espiritual pareciera que estamos en una habitación oscura sin luz y después cuando hacemos quizás un retiro espiritual hacemos un momento de oración o nos tranquilizamos y calmamos empezamos a ver todo con más claridad como si esa habitación tuviera ventanas que podemos abrir y puede entrar el sol abrimos la puerta y también entra por ahí la luz del sol pues de esa manera también así el Espíritu Santo va iluminando nuestra vida espiritual y nos va dando consolaciones y nos va mostrando caminos que antes no conocíamos y que empiezan a tener sentido y nosotros vamos recorriendo porque esa insistencia del Espíritu Santo suave pero constante nos hace ver que es voluntad de Dios que es por donde Dios nuestro Señor nos quiere guiar para hacer una obra buena una acción de caridad de servicio de perdón hablar bien de las demás personas generar unidad todo eso viene del Espíritu Santo porque hay paz hay serenidad hay una vida interior profunda vamos a pedir esta gracia al Espíritu Santo que nos la conceda en esta fiesta de Pentecostés para ustedes madres espirituales y también para sus hijos espirituales que Dios las bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo